Amor, ¿sabes qué día es hoy? Hoy día es lunes, mi amor No, hoy es un día muy especial para mí Ah, sí, sí es especial porque vas a cocinar un delicioso almuerzo No, Dios, de todo te olvidas tú, ¿no, pelón? Hoy es mi cumpleaños, hoy es un día muy especial para mí para celebrar Ah, de verdad, me había olvidado Tú de todo te olvidas, ¿por qué no te olvidas de comer? A ver Ya, Chabelita, ya no importa, pero así nomás ya tú sabes que no hay plata El Perú está en crisis, así nomás ya ¿Cómo? Qué conchudo, Erno Antes, ¿cómo me enamorabas? Me traías regalos No te olvidabas de mi cumpleaños, me traías mi pastel, mi torta, mi pollada, todo ¿Y ahora por qué no? Es que, Chabel, estamos en crisis, pues ya así nomás ya haremos algo, haremos algo Hay que vender un animalito, agarremos una gallina y haremos un caldito, ¿ya? Ya, pues que me queda, venderé el único animal que tengo Entonces, vamos a agarrar un cuyo, para ir vender, así poder comprar algo para poder celebrar, ¿ya? Ya está bien, qué felicidad, ya, vamos a chacar un cuyo Ahora sí, te extrañaré, mi Aristóteles Ay, todo por causa de mi mujer, tengo que vender mi Aristóteles Ya, no importa, ya Aquí nomás lo voy a esperar, mi chalito, de seguro estará traiendo mi torta, mi pollada, con el precio de mi cuy ¡Nuestro amagas! ¡Chabelita! ¿Dónde está Dani, mi pollada, mi torta? Estaba esperando con mucho hambre ¿Pero no debería estar preparando caldo de gallina? ¿Caldo de gallina? ¿Por qué yo me preparo caldo de gallina? No quiero estar en mi pollada, mi torta Y además, es mi única gallina y yo no puedo matar eso Me estaré de hambre, pero es mi cumpleaños también Ya, chable, mira, la plata alcanzó solamente para bizcochos y gaseosa y un poquito de patitas Eso nomás ya haremos, no importa, ya ¿Ya? Ya, pues, ¿qué me queda? Ya, miren, en sí, en sí, se cae uno, ve Esto, vamos a comer, ve Ya, ya, vamos, vamos a la casa, vamos ¡Qué vergüenza! Patita nomás voy a comer por mi cumpleaños Ni a mi familia puede invitar ahora, me da vergüenza Ese patasapo con chuda ha resultado ser Mi carna ya cayó, ¿qué voy a alimentarme con esto? ¡Ay, no! Ahora sí, feliz cumpleaños, mi chablita ¿Cuál que feliz cumpleaños? Triste cumpleaños, dirás, porque ni ver hay, ni pastel hay Por causa de ti, ni a mi familia le puedo invitar Ya, pero comida es comida, es la bendición, es bendición Pues ya hay que comer, ya Patita es delicioso, rico, ya Ya, 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 ya Esto es su cambio de torta, ya Este es su cambio de las chelas 50 años de casa ni me ha gastado compras, ve Salud Salud Torta Oh my gosh Este es el peor día de mi cumpleaños ¿Cuál que peor día? Masín, tengo que estar agradecido toda tu vida Estamos haciendo algo peor que nada Como tú estás lleno tu barriga ¿Yo qué voy a vivir? A ver, eso no tiene ni carne Pero es tu ex flacuchenta Ya, 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 ya Masín, estamos haciendo algo Masín, tengo que estar agradecido ya ¿Cómo es agradecido? Es el peor cumpleaños de mi vida que estoy pasando Ah, pero para cumpleaños de amante Cholo Mala genio y el cholo Ay, qué hermoso está el día Es porque un día como hoy Yo nací esta preciosura Hoy es mi cumpleaños Y me imagino que mi amante Wilder Debe estar viniendo como todos los años Con su sorpresa Mi amorcita hermosa Ya llegué ¡Mi amor! Ay, hablando el rey de Roma Ya llegó Le voy a ir al cantar Hasta allá mi violla Vamos ¡Mi amor! Llegaste Hola mi corazón Yo sospechaba ya que estabas viniendo Pasa mi amor, pasa Ya, ya, ya Ahora sí Qué bonito Ya mi amor Voy a sacar la mesita para guardar la torta Ya me esperas Sí mi amor, deliciosa Ahora sí Pongamos la torta Así es mi amor Aquí están dos tortas Dos tortas Dos, uno para ti Otro para mí Así es mi amor Los dos para ti Los dos para mí Sí Qué rico voy a comer Ahora sí Empezamos con los regalos Sí mi amor Mira, mira Por ejemplo Ahí están los globos de cumpleaños Es para ti Ay, qué lindo Gracias Feliz cumpleaños Gracias Mi hermosura Ahora sí Los regalitos Peluche Igualito a ti Ay, aquí me voy a guardar Este hermoso globo Ahora sí mi amor Regalos Es para ti Son ropas especiales Ay, qué lindo Esto es para la suegra Para tu mamá Pensaste en mi mamá Claro Siempre tan detallista Para la suegra Hermosa Ahora sí Ahí está Pollo a la brasa Para celebrar mi amor Es solo para mí Los dos Sí, aquí está el gaseosa También son Y aparte mi amor Después cuando te vas de paseo Para que te vas de paseo De así Para que te vas de tours Ay, ya un poquito Sí mi amor Es de 500 soles Es de ensaladas Mayonesas Todo mi amor Ahora vamos a ver La torta ya A ver, a ver Qué rico Feliz cumpleaños Ay, gracias 17 años Sí mi amor Ahora sí A celebrar Sí mi amor Está delicioso Mira, mira No, a mí no me gusta Está rico Por eso me gusta ser amante Porque cuando eres esposa Nada te traen Solo amarguras Patitas de grano Sí mi amor Ser amante es delicioso Ya Pero hay que disfrutar Hoy te alabas Por tu cumpleaños Oh my gosh Está muy rico Ya me he llenado Ya ¿Ya se llena ya? Sí, me lo metí Tres pedazos Ya mi amor Ahora sí Feliz cumpleaños Mi amor Hasta el próximo año ¿Ya? Sí, hasta el próximo año Ya Ahora como tú sabes Boquita come Y tú sabes Que Con qué se paga Sí, eso ya lo sé Ya, ya lo sé Ya, pero mi amor Ven pues Ya Ya, ya Y me volverás a amar No te olvidaré Y aunque antes me vayaré Te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré